Vamos escalando pegajos Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pegajos Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar ¿Por qué? Dejo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento de mí Ya no quiero escalar ¿Y sabe lo que hago? ¿Y sabe lo que hago? Alzo mis manos al cielo Tienes gritos y fuerzas me dan ¿Y sabe lo que hago? Alzo mis manos al cielo Tienes gritos y fuerzas me dan 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 Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Cántalo, por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Si, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero enfadar. No voy a llorar, ya viene la recompensa.